Andrea Chaparro. Actriz. 1 Enero, 2002. Mexicana. ¿Quién es Andrea Chaparro? Andrea Chaparro Ruiz mejor conocida únicamente como Andrea Chaparro es una famosa actriz y cantante mexicana quien se hizo famosa tras aparecer en la serie de Rebelde en Netflix. Andrea Chaparro nació el 1 de enero del 2002 en Chihuahua y también es muy reconocida por ser hija del comediante, actor y conductor Omar Chaparro. Datos personales de Andrea Chaparro. Nombre completo. Andrea Chaparro Ruiz. Mejor conocida. Andrea Chaparro. Fecha de nacimiento. 1 Enero, 2002. Nacionalidad. Mexicana. Originaria de. Chihuahua. Signo Zodiacal. Capricornio. Ocupación. Actriz. Padres. Lucía Ruiz de la Peña y Omar Chaparro. Hermanos. Emiliano Chaparro y Sofía Chaparro. Talento. Vocal. Altura. 1.70 centímetros. Peso. 59 kilogramos. Raza. Latina. Color de ojos. Café. Color de piel. Morena. Color de cabello. Café. Preferencia sexual. Heterosexual. Biografía de Andrea Chaparro. Inicios en la vida de Andrea Chaparro. Andrea Chaparro nació el día 1 de enero del año 2002 en Chihuahua, México, sus padres son Lucy Ruiz de la Peña, quien ha incursionado en el mundo de la fama como bloguera e influencia, y el reconocido y famoso actor Omar Chaparro quienes se casaron en el año 2001 y tuvieron otros dos hijos de nombre Sofía y Omar Emiliano. Desde pequeña Andrea Chaparro mostró interés por el mundo del espectáculo, de la actuación, y ha crecido en una familia de artistas quienes le han ayudado a pulir su talento y descubrir su vocación como actriz, por lo que sus padres al ver el gran talento que tenía la llevaron a estudiar en el Centro de Educación Artística de Televisa, CEA, de donde se graduó exitosamente en el año 2015 y por si fuera poco Andrea Chaparro también tomó clases de actuación en Los Ángeles, durante la época en la que su familia se mudó a vivir en California, Estados Unidos. Tal vez te interese, biografía de Omar Chaparro Mallorque. Trayectoria e historia de Andrea Chaparro. La primera vez que la gente vio a Andrea Chaparro en la televisión fue en el reconocido programa La Voz Kids. La primera edición mexicana de La Voz Kids se estrenó el 12 de marzo de 2017 en Televisa siendo Yuri la presentadora y contando con cuatro coaches que fueron Maluma, Rosario y una silla doble compuesta por Emanuel y Mijares. La hija de Omar Chaparro Andrea Chaparro se quedó en el equipo de la cantante Rosario luego de interpretar el tema No me enseñaste de Thalía y que cautivó a todos los presentes, sin embargo cuando tuvo que enfrentarse en las batallas no pudo contra sus contrincantes y fue eliminada de la competencia. Andrea Chaparro tiene como vocación tanto la actuación como el canto, pero en los últimos tiempos ha decidido dejar la música como un complemento y darle prioridad a la actuación. Los inicios de su carrera artística actoral se dieron cuando en el casting para la obra teatral de Mary Pappins la seleccionaron para darle el papel del personaje protagónico. También destacó por su talento para el canto cuando al acompañar a su padre al programa de televisión llamado Tonight con su padre Omar Chaparro hizo la interpretación a capella de un corto fragmento de la canción conocida con el nombre de esta, original de Rihanna. A principios de marzo del año pasado, 2020, antes de que la emergencia sanitaria comenzara, Andrea Chaparro acompañó a su padre Omar Chaparro a la Ciudad de México con motivo de unas entrevistas que el actor brindaría a Videocine, como parte de la promoción de la película y como es él. La razón de que Andrea Chaparro lo acompañara era porque viendo el talento actoral heredado de su padre, se decidió incluirla como parte del elenco de un nuevo proyecto que será el remake de la telenovela Rebelde, misma que sabemos que estará disponible en streaming en la plataforma de Netflix. Ya desde el año 2019, Andrea Chaparro estaba pendiente de llamados para la preparación de este proyecto. Mientras Andrea Chaparro esperaba su gran oportunidad en la televisión se dedicó a viajar y a desempeñar otra de sus grandes pasiones, la pintura. Andrea Chaparro en Rebelde. A mediados del 2021 se dio a conocer que Andrea Chaparro estaría participará en el remake de la telenovela conocida como Rebelde que produjera Pedro Damián en la primera década del siglo XXI y que en su momento fuera todo un éxito en Televisa, progragonizada por Anaí, Maite Perroni, Dulce María, Cristian Chávez, Christopher Ruckerman y Alfonso Herrera. Sin embargo, en esta ocasión no sería una novela de cientos de capítulos, sino de una serie que estaría disponible en la plataforma de Netflix. Y comenzará su filmación a finales de marzo del 2021. En la serie Rebelde de Netflix el elenco principal estuvo conformado por Azul Guaitá, Sergio Mayer Mori, Andrea Chaparro, Jerónimo Cantillo, Franco Massini, Lizette Selene, Alejandro Puente y Giovanni Grigio entre otros, quienes se encargaron de darle una nueva adaptación a esta exitosa serie que no solo fue considerada un éxito sino todo un fenómeno ya que el grupo musical consolidó millones de fans en todo el mundo, batieron récords de ventas por sus canciones y discos y lograron presentarse. En países que en esos años casi ningún otro cantante latino lograba conquistar como Brasil y Japón, por lo que los nuevos integrantes de esta nueva adaptación de Rebelde tenían la vara muy alta. Pack de Andrea Chaparro. Aunque en las redes sociales y en internet la gente busca mucho el pack de Andrea Chaparro o fotos en los que se pueda ver con poca ropa o en poses sensuales la verdad es que en la actualidad no existe ningún pack de Andrea Chaparro más que aquellas fotos que el artista ha publicado en sus propias redes y que podrían considerarse como sexys. ¿De cuánto es la fortuna de Andrea Chaparro? Esta es una de las preguntas que la gente más se hace sobre Andrea Chaparro y aunque siempre la terminan respondiendo en otras páginas con un no se sabe o depende si hay algunas estimaciones que varios portales web mencionan. Sin embargo no es posible hacer un cálculo exacto sobre la fortuna de esta gran estrella que es Andrea Chaparro dentro del del medio del espectáculo, aún así más que estar interesados en la fortuna de una persona lo importante es el talento que tiene y que hecho que esté dentro de las grandes figuras del medio del espectáculo internacional. Sin duda la carrera de esta gran estrella Andrea Chaparro seguirá en ascenso y nosotros estaremos atentos a todo lo que ocurra a su alrededor, así que te invitamos a que no te despegues de nuestra página para las próximas actualizaciones que tendremos en la vida, trayectoria, historia y biografía de Andrea Chaparro.